Hasta aquí, hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, fue traído el niño César Alberto Estrada, de 13 años, quien fue mordido por segunda ocasión por una serpiente cuando se encontraba recibiendo clases en la institución educativa Luis Ovidio Rincón Lobo, del Corregimiento de Valencia de Jesús. Casualmente a todo el mundo nos casó de curiosidad lo mismo, volvió a ser agredido por una serpiente. Afortunadamente acudimos acá a la institución Hospital Rosario Pumarejo para hacer que lo atendiera. No es común que dos veces un animal de esta índole pique a un niño y a nosotros nos ocurrió, y del salón mío casualmente. Entonces es preocupante desde esa perspectiva. Estamos acá solicitando a ver cómo hacemos para poder solucionar esa situación y mirar. Pero sí es preocupante porque tú sabes que la institución cuenta con un número bastante amplio de niños y esa proliferación de serpientes en el corregimiento, no solamente en la institución, en varias partes han visto esta clase de animales. Entonces desde aquí hacemos un llamado a las autoridades municipales para que se apersonen de la situación y así evitar situaciones que puedan colocar en riesgo la vida de los demás estudiantes y de la comunidad en general. El niño tiene 13 años de edad, se llama César Alberto Estrada. Presentaba ciertos tipos de conceptos médicos, ciertos tipos de hinchazón pequeños, la temperatura en 38, pero ya se procedió al control por parte de los facultativos médicos y estamos esperando la evolución del niño a ver cómo resulta la situación. Estoy preocupado por el asunto que se está presentando en Valencia con los demás niños que pueden ocurrir también igual que el muchacho. Entonces pues estamos presentando o voy a presentar una queja del Ministerio de Educación porque que tome asunto del asunto porque ya por segunda vez que ha mordido la serpiente al niño. ¿Ustedes como familiares cómo se sienten al respecto? No, nos sentimos mal, preocupados, porque por la vida del niño ya, porque no se sabe qué puede ocurrir. En esta segunda ya lo ha mordido dos veces y nos preocupa. ¿Cuánto tiempo pasó de la primera vez que tuvo un ataque ahora? Como 20 días por ahí, unos 20 días. Y otra vez nuevamente lo mordió el niño. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma.